Llegando al hotel me encontré una pequeña libretita y una hoja y pues por qué no vamos a crear un lienzo nuevo y pues sirve que se los dejamos aquí a las personas que vayan a recoger la habitación o lo que sea y pues es algo de publicidad y obviamente como somos tan creativos pues vamos a hacer un lienzo de la playa pues ya que estamos en la playa pues no hay de otra para que no las complicamos más ya tenemos aquí la inspiración y la idea fresca así que vamos a darle estos dibujitos así improvisados o rápidos la verdad es que siempre terminan sorprendiéndome más que de lo que pensaba incluso a veces me gustan más que un lienzo más planeado le metemos que su detallito por aquí su detallito por acá detallito fino para que quede como debe de ser como manda el manual de calidad como si lo hubiera hecho lienzo nuevo sino quien más no 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 y pues antes de terminar solamente quiero dejarles este pedacito de un show al que fuimos a ver, que la verdad es que estuvo bastante padre, estuvo bastante entretenido, muy bien hecho, buena música, estuvo bastante bien, me gustó mucho y pues bueno, vamos a ver el resultado final, pero antes suscríbanse, denle like, compartanlo y ahora sí, aquí está. Gracias por ver el video.